Bueno, mi hermano, ya tuve la carabilla, la emoción del equipo entero, nos mantuvimos batallando la temporada entera, estábamos en el último lugar y gracias a los muchachos seguimos batallando cada día y mira, ya estamos en los play-offs y ahora seguimos batallando para ganar la corona. En algún momento los Tigres de Lisette tuvieron quizás una baja en la receptoría, incluso vinieron a funcionar con otros cachos y hoy en día tú te lo estás dando confianza en esta posición, ¿cómo te definiste? Me siento bien, ya que ellos me dieron la confianza y gracias a Dios hice el trabajo y no les quedé mal a ellos y ustedes ven el resultado de cada día de juego que pasaba y ahora mismo estamos en los play-offs gracias al trabajo de cada uno de los muchachos, el trabajo que yo les dediqué abajo en la receptoría. Germín, volví el dolor, ¿por qué? No, porque tú sabes que ahora los fanáticos, algunos fanáticos, alguna gente están comentando por lo que pasó hace dos días atrás, que fue un juego apretado entre nosotros para la clasificación y eso fue en el momento que tú sabes que uno se alegra y eso le duele a muchos, ¿me entiendes? Y por eso puse el dolor. ¿Cuál es el enfoque de Germín Mercedes para el round road? Bueno, el enfoque es seguir batallando, como venimos batallando desde el principio, no desenfocarnos, seguir batallando para poder llegar al campeonato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!